También a la fiesta de Nexpa, que el día de ayer hizo también la entrada de flores. Es un barrio que está aquí cerquita, por cierto, del centro de Jojutla. Y mire usted, ahí viene la procesión. Gracias, gracias a Marta Elizabeth Marquina Sedano, que nos envió estas imágenes de la entrada de flores. Aquí la tenemos, se exhibe, ¿verdad?, el cuerpo. Va ahí el cuerpo, el sepulcro, va recorriendo las calles y se ve que aquí hubo también, esto que parece una ceremonia prehispánica. Y ahí está, mire, la gente con devoción, con fe, lleva sus flores, participa. Una celebración importantísima ahí en el barrio de Nexpa del municipio, bueno, de la cabecera municipal de Jojutla. Esto fue ayer por la tarde, hubo misa, hubo misa. Anoche hubo misa. Esta es la velación de la Virgen. Bien, y hoy, tarán, hoy, 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 fiesta grande, vienen las mañanitas. Vienen las mañanitas, ya, ya pasaron las mañanitas, ¿verdad? Esto fue a las seis de la mañana, vamos a escuchar cómo se vivió. ¡Suscríbete al canal! Bravo, pues ahí están las mañanitas, mire, la gente muy temprano llegó. Esta fue a las seis, seis de la mañana también, gente que madruga, que espera que con esta fiesta, pues les vaya bien a todos, ¿verdad? Nos vaya bien a todos, encomendándose a la Virgen de la Asunción. Bueno, pues ahí cada quien con sus creencias. Y para el día de hoy, ¿qué tendremos? Vamos a ver, vamos a ver el programa de hoy para el barrio de Nexpa. Debe haber otra misa, por supuesto, la misa principal, ¿no? Que es a la una de la tarde. A ver, déjenos revisar. Miércoles, acá están, viernes quince de agosto. Confirmado, uno de la tarde, misa patronal, dos y media de la tarde, presentación del grupo de danza, ahí mismo en el atrio de la iglesia, y cinco de la tarde, procesión con la imagen de la Virgen. Esto aquí en Jujutla, en el barrio de Nexpa.